Hola, mi nombre es Juan Pablo Mardones y soy artista 3D. Inicié mi carrera como diseñador, pero al poco tiempo decidí apuntar al mundo de la animación y efectos visuales, creando así Leyenda Producciones. Mi experiencia se ha orientado a la creación de comerciales de animación y efectos visuales, sean ellos creados completamente en 3D o integrando filmación real. Así he llegado a trabajar con importantes agencias como BBDO, Porta, Ditburne & Sueta, para importantes marcas como Banco Estado, Cencosud, Metrogas y muchas otras. Me gusta innovar. A lo largo de los años, eso me ha permitido inventar formas para resolver problemas que eran técnicamente muy grandes, dividiéndolos en unidades pequeñas y digestibles hasta llegar a fragmentos realmente fáciles. Uno de esos grandes desafíos es la creación de pelaje 3D, ya que esto corresponde a una imitación digital de un fenómeno de la realidad. En este curso de Domestika te mostraré cómo abordar la creación de pelaje 3D de una manera comprensible y fácil de aplicar. La idea es crear el pelaje de un personaje ficticio, superando cada obstáculo. Comenzaremos analizando referencias fotográficas y las estudiaremos para llegar a la unidad más pequeña, el pelo o fibra. Te enseñaré a preparar el viewport de Maya para favorecer las condiciones de trabajo creativo. Haremos una introducción y una optimización de la interfaz de XGen para entrar de lleno en sus herramientas. Te explicaré la importancia del prototipado como proceso de prueba y error previo al desarrollo del proyecto. Te mostraré cómo aplicar modifiers que agreguen complejidad al pelaje para luego ver otras herramientas del prototipado en profundidad. De lleno en la realización del proyecto, te mostraré cómo diseñar el personaje para luego pasar a la creación de las descripciones de pelaje y su orientación. Te enseñaré a iluminar el personaje para realzar al máximo el pelaje dentro de Maya y luego pasar las imágenes a Photoshop para realizar los últimos retoques y finalizar el proceso. Con estos pasos serás capaz de crear hasta el último pelo de tu personaje ficticio. Para tomar este curso debes tener conocimientos básicos de modelado y creación de UV en Maya. Lo primordial es tener un computador con Maya 2018 o superior, además de Photoshop, para hacer un poco de postproducción al final. Este curso va dirigido a ilustradores, diseñadores, modeladores y creadores de personajes para cualquier tipo de producción.